...dejarla pasar es las condiciones o los requerimientos para el... en una convocatoria que ya fue emitida el día de ayer por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso para iniciar el proceso que culminará con la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción de Guanajuato, que vaya que hace falta. Carmen Pizano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Pues mira, comentarte primero que yo creo que uno de los principales requisitos y que más llama la atención es este requerimiento de 10 años de experiencia en investigación y persecución del delito para quienes aspiren a ocupar... O sea, específicamente investigación y persecución, es decir, experiencia del Ministerio Público. Sí. ¿Les cierra puertas a muchos buenos abogados penalistas que, por ejemplo, ejercen el derecho privadamente? Pues mira, la convocatoria habla, así, tal cual, dice, contar con experiencia mínima de 10 años en materia penal, pero específicamente en la investigación y persecución del delito. Esto acota a que sea alguien que ya esté trabajando dentro de la Procuraduría de Justicia del Estado para que pueda tener esa experiencia de 10 años en la investigación y persecución del delito. Entonces, bueno, comentarte que es ya la convocatoria para elegir al Fiscal Anticorrupción, como en el caso de la Fiscalía General, que, bueno, aquí hay que mencionar esta iniciativa de reforma que presenta el Ejecutivo y que también tiene una iniciativa por parte del PRI para quitarle el pase automático a Carlos Amarripa y que sea a través de una convocatoria emitida por el Congreso del Estado. ¿Eso para el caso del Fiscal General? Para el Fiscal General, que se designe por única ocasión al Fiscal General. Y así, igual ahora, por única ocasión el Congreso va a designar al Fiscal Anticorrupción. Después, esta atribución la va a tener el Fiscal General. El Fiscal General en turno va a poder designar al Fiscal Anticorrupción y podrá elegir el método que va a utilizar para poder elegirlo. Entonces, bueno, los diputados ya emitieron esta convocatoria. A partir de hoy se está recibiendo la documentación de las personas interesadas. ¿Hay cola en el Congreso para presentar currículums? Pues no, creo que no, hasta ahorita no. No, y sí, nos voy a pedir un corte, pero ¿qué te parece? Vamos a dejar que termine esta semana a ver cuántas personas llegan interesadas a presentar su documentación porque tiene que tener un título profesional de licenciado en Derecho, de ciudadano mexicano, de preferencia quieren un guanajuatense y tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación. Otro punto es gozar de buena reputación, no haber sido condenado ni estar sujeto a un proceso penal por delito doloso y no ser o haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional o estatal. Tampoco candidato a puesto de elección popular, ni ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a su nombramiento. Este mismo candado, este mismo requisito, lo pone el gobernador Miguel Márquez Márquez en la iniciativa que manda para el fiscal general. Y, pues bueno, comentarte que será con las dos terceras partes del pleno que se designe al fiscal anticorrupción. Hay que recordar que actualmente en este encargo está Navigio Gallardo, quien estaba ya como director del área para atención a delitos cometidos por servidores públicos dentro de la Procuraduría de Justicia. Cuando llega el sistema estatal anticorrupción, cuando inicia operaciones en julio pasado, pues se queda Navigio Gallardo como fiscal anticorrupción provisional, por así llamarlo. ¿Cuántos casos ha llevado Navigio? Creo que ni uno, ¿no? Ninguno, ese es el gran... Pues y se la pasa cachetona, ¿no? Pues sí. Bueno, pues sí, válgame. Bueno, muy bien Carmen. Vamos a ver qué reacción hay, cómo se presentan. Reacciones de postulantes, de abogados, nadie ha dicho nada. Si lo ven restrictivo o no. ¿Perdón? Si lo ven restrictivo o no las condiciones de la convocatoria. Hasta el momento no ha habido ningún tipo de comentario o de reacción al respecto. Son requisitos muy similares a los del fiscal general, pero para el fiscal general se están pidiendo cinco años de experiencia. En el caso del fiscal anticorrupción están pidiendo a los diputados diez años de experiencia. En la iniciativa de Miguel Márquez para el general está cinco y los diputados piden diez. Entonces, bueno, habrá que ver cómo transcurre y si hay... Y le cierra mucho posibilidades a la sociedad civil, que también se trataría de eso. Bueno. Carmen, gracias. Te dejo ya porque ya es tarde. Sí, está bien, gracias. La nota está completa ya en zona franca también para quien guste ampliarlo.